Y no te muevas de ahí, ¿eh, niño? Que sepas que estás castigado. Vale, mamá. Yo lo digo, eh, libre. Pero, niño, ¿pero qué haces? Ah, te has castigado, mamá, ¿no? Sí. Tú, tranquilo, que yo te lo soluciono un momento. Se va a enterar de que va a los peines. Se va a enterar de esta mujer. Madre mía. Niño, ¿a ti cuánto tiempo te has castigado? Diez minutos. ¿Diez minutos? A mí me has castigado una hora. Pero bueno, os queréis que yo, que estáis castigados. Madre mía. Perdón, la señorita. ¿Y tú qué miras? Mira, si no quieres que te castigues, suscríbete al canal ahora mismo. O si no, te doy con la chacla. Te doy tres segundos. Tres, dos, uno. Así me gusta.